en este momento vamos a tener una entrevista y se trata de que le ponga mucha atención porque pues se va a abrir una escuela de taekwondo hablaremos con ismania salmerón ella será la instructora y nos va a dar los detalles sobre esta disciplina este deporte también verdad así que vamos a hablar con ella porque es de mucho beneficio de mucho interés para quienes también ya nos dirá ella por qué es tan importante aprender este este deporte en la familia para los niños quienes les ayuda al desarrollo y pues mejor ella que nos explique buenos días ismania qué tal buenos días buenos días buenos días a todos y un honor para nosotros estar acá en la radio también que siempre nos ha abierto las puertas mi nombre es ismania salmerón instructor de artes marciales taekwondo y tf graduada de la internacional taekwondo sincron negro teníamos la idea desde hace rato de instalar la academia por acá le cuento pero pues no se había dado por el local ahora estamos con la oportunidad de el multiuso y establecerla en el multiuso en el multiuso de acá de camoapa un espacio grande amplio para que así pues todos tengamos la distancia que necesitamos para entrenar ismania de qué edad a qué edad es recomendable ya entrar a esta escuela se recomienda de los cinco años en adelante por las razones siguientes el niño antes de los cinco años de edad pues está digamos de alguna manera no comprende o no asimila mucho el arte marcial y la mayoría de las de las cosas no en la escuela y esto es una es un aprendizaje más los beneficios son innumerables pero entre los que están destacan niños el desarrollo fisiomotor para el joven la tonel la tonificación de la musculatura también el mejoramiento verdad en sí el crecimiento para el adulto el mejoramiento de su salud toda persona que no tiene digamos de alguna manera el problema respiratorio porque el ejercicio es bueno pero las personas que tienen este problema respiratorio se le dificulta un poco y se pueden grabar más pero todas aquellas que por ejemplo están bien de esa de ese sistema entonces si les ayuda a mejorar a regular el peso la disciplina también en los niños en los adolescentes e incluso a veces llegamos adultos pues si no nos organizamos muy bien entonces de cuando tiene esos beneficios entre otros verdad además de adquirir grandes habilidades físicas física y creo que ayuda también a la concentración he escuchado a niños que tienen problemas porque a los que son hiperactivos si la mayoría dicen no es que taekwondo es agresivo me va a aprender a pelear y se va a andar peleando con todo mundo es lo contrario en realidad nosotros aprendemos un cinco principios entonces nosotros comenzamos a con valores y principios a mejorar nuestro carácter y enseñarle a la persona a todos verdad hablamos de las edades a que la pelea aquella pelea es la que se puede evitar la mejor pelea es la que se puede evitar y que nosotros tenemos ese autocontrol de definirnos como persona y como carácter que que nos conlleva para la convivencia saludable entonces contrario a lo que muchos podrán creer en este caso de los padres inscribir a su niño no es que es un deporte agresivo más bien ayuda a la disciplina ayuda a mejorar la disciplina y el carácter en muchos casos el alumno sale también por ejemplo el del niño que está vicioso a sobre la televisión oa los teléfonos o que bueno que me mantengo en el parque no sé haciendo algo y luego cuando uno está enfocado en el deporte como que es un vicio para el que le gusta y para el padre también que va induciendo al niño entonces se crea un hábito ya se crea un hábito y ahí viene la disciplina y ahí viene el autocontrol perfecto bueno después de haber conocido cuáles pueden ser los beneficios hay alguna edad tope digamos un adulto que a lo mejor ya se le dificulte practicar este deporte pues en realidad no toda persona después de los cinco años de edad hasta que ya está ancianito hasta que el cuerpo aguante como decimos buen nicaragüense porque este pues como le explicaba antes sólo que tengan condiciones de salud en las que no se puedan mover o simplemente tengan problemas respiratorios y les vaya a causar el cansancio verdad algo más grave pero de lo contrario no la persona siempre puede practicar taekwondo el taekwondo es un arte marcial de origen coreano es un método de defensa una forma de vida en cuando hablamos del método de defensa es que podemos aprender habilidades por ejemplo sin utilizar la fuerza un hombre me dijo pero es que usted va a dar la clase como es posible y dice si usted es una mujer yo soy un hombre usted no va a ganar nunca entonces se trata de la habilidad yo por ejemplo y la mayoría de los de las artes marciales se utiliza habilidad la habilidad para sostener a alguien para tirar a alguien para defenderse en sí entonces no es que bueno es que lo practican sobre las mujeres lo practican sólo los hombres no tiene credo político religioso y raza es decir podemos entrenar los bajitos los chaparritos los gorditos y todo y el que está gordito pues ahí baja de peso y el que está flaquito le da hambre cuando llega a su casa etcétera entonces no tenemos un límite para decir este la edad de que no puede entrenar si aquí me viniese una señora de hecho yo tengo una alumna que tiene 49 años ahorita es una señora activa y pues en su momento las personas que se inscriban van a tener esa oportunidad de conocerlas y hemos trabajado con todas las edades cuando se arma un grupo ya de se divide por el aprendizaje eso eso le va a preguntar cuánto más o menos hay grado de de enseñanza por ejemplo cuánto dura cuántos años es lo que tiene que practicar uno para allá más o menos dominar este el arte iniciamos con el básico que es el cinturón blanco iniciamos verdad que el blanco significa pureza desconocimiento del arte y luego vamos con cintos cinco seis cintas en el cual luego del cinturón blanco pues ya vamos adquiriendo grados de enseñanza un poquito más avanzado el taekwondo es de toda la vida nunca terminamos de aprender por ejemplo este por los cinturones negros seguimos entrenando seguimos adquiriendo habilidades y esto no se termina porque luego y uno es algo también físico no solamente filosófico o psicológico es algo físico si uno deja de entrenar entonces igual la masa viene disminuye y todo lo demás entonces nosotros debemos de estar constante cuando tenemos el método por ejemplo para el adulto no le voy a poner a hacer 200 pechadas o 100 pechadas un ejemplo verdad no digo con esto que el primer día le voy a poner 100 pechadas porque a veces la persona se asusta dice ni quiera dios me van a poner pechadas me van a abrir me van a donar nada de eso desde que el taekwondo es una disciplina deportiva entonces ahora lo tomamos con métodos antes el taekwondo sólo era para militares el taekwondo se creó en 1945 y se se fundó en 1955 en 1955 que se que se se funda luego posterior verdad se crea como disciplina deportiva porque como disciplina deportiva para que todos tengamos acceso e incluso se practica en más de 100 países eso significa pues que ahora se ha rompido muchos esquemas se va a ver a por ejemplo a las mujeres árabes que ellas caminan con su vestimenta única ellas se ponen el uniforme por dentro y ahora entrenan entonces le digo esto pues porque no hay una un límite de decir este bueno es que el método me va a fallar o es que me van a poner a hacer lo mismo que le ponen a hacer al joven no el método del niño es el aprendizaje verdad paso a paso no hay mucha lectura y en el caso del joven pues si se le exige más por por lo mismo pues la la garantía de que somos jóvenes y nos necesitamos desarrollarnos un poco más las peleas por ejemplo se realizamos más hoy que son las peleas entonces el adulto ya no puede competir por ejemplo un adulto dice yo no puedo ir a una pelea de taekwondo porque a mi edad ya me duele ya esto ya lo otro entonces hay este categorías en formas un adulto por ejemplo podría practicar formas y hacerse formista e incluso podría ganar en cualquier lado y ya tiene la habilidad de taekwondo mejora su salud y también puedo practicar la forma bien es mania después de conocer entonces los requisitos pues que son son amplios verdad aquí el que todo es querer entonces para que se inscriba ponerse y tener esa deseo de ser taekwondo es decir soy deportista activo y me gusta el todos los deportes en sí son beneficiosos a partir de cuando ya abren las matrículas hasta cuando empieza ya las clases pretendo mañana mismo porque los los días van a ser miércoles y jueves en horarios de ocho y media a nueve y media de la mañana esos dos días si la población en este caso este amerita que sean otros horarios pues ya con un grupo más amplio entonces si podríamos ver también la facilidad que hay en el local para que así podamos ver otros horarios porque estamos entendido de que la mayoría que trabaja a esa hora no va a poder asistir pero están siempre verdad estamos abiertos siempre a las opiniones supongo que a la hora de las matrículas van a van a poder informarse más sobre si si en un futuro en qué momento es el horario más más factible para para la mayoría de la población así es en las matrículas también este pues si se van al multibus igual van a tener información igual por este medio y este pues ahí estamos que le esperamos y que les invitamos a toda la población de camuapa bueno sería entonces ahora cuánto valdría la mensualidad y cómo contactarte el número de teléfono para mayor facilidad bien el número de teléfono que tendrá la academia es el 82 27 doble 0 10 el 82 27 doble 0 10 para la información todo el que requiera información pues sobre la academia y este también está que vayan al multibusos para que el que quiera más información también se lo pueda obtenerlo y la mensualidad vale 350 córdoba el mes entonces si la persona por ejemplo quiere pagarlo a quincenal lo puede pagar quincenal sólo lo divide y este para aquellas personas que por ejemplo dicen tengo dos niños me gustaría que entrenarán pero no me gustaría ir al multibusos y pues me gustaría que vinieran a la casa yo de clases privadas siempre tienen más costo eso ya se arreglaría con el padre o la madre de familia en el caso que sean niños o adolescentes y pues eso igual pueden contactarme el mismo número y habría que ver el horario también si es está disponible el horario que ellos así lo desean porque pues hay que darles opciones a las personas que quieran entrenar y que no tengan esa facilidad de los horarios cuál sería la recomendación para los padres que a lo mejor pues se maneja ahorita el contexto de la pandemia y cuál sería la recomendación para que estén tranquilos se están tomando la medida de seguridad se van a tomar siempre sí claro ya esto ya tenemos que aprender a convivir y pues tenemos que seguir con las actividades y hacernos frente una recomendación es que hay que estar en espacio abierto pues yo creo que el gimnasio multibusos no hay mejor lugar que pues como le mencionaba al inicio nosotros andamos en busca de ese espacio que les sea cómodo y sea justamente pues para que todos tengamos el distanciamiento y ahí tenemos espacio de sobra porque el gimnasio es bien espacioso entonces tenemos el espacio de sobra y igual al uso de las mascarillas para el que quiera pues este usarla porque tampoco podemos exigir de la mayoría pues si dicen yo me voy así pues igual el distanciamiento va a estar las medidas se van a tomar las personas siempre cuando nosotros entrenamos este lo hacemos con nuestro uniforme y este y el lavado de manos igual está antes y después de salir del establecimiento y las recomendaciones en sí el uso del alcohol del alcohol gel que en este caso pues cada quien lo llevará y este pues que sí que gracias a dios pues tenemos un espacio amplio para que la persona pueda sin temor decirlo de alguna manera este imaginarse que a lo mejor tenemos es el roce tan tan cercano aunque le digo que en la práctica de taekwondo hay unos momentos en el que se requiere contacto físico directo pero en las peleas o sea que estaríamos hablando de unos seis meses porque el aprendizaje va gradual entonces en unos seis meses ya la persona estaría preparada y en ese caso pues igual se toman las medidas de seguridad que son las internacionales y pues que le digo que estamos siempre para tranquilidad de la población pues que entonces para quienes ya están interesados y para quienes quieran pedir más información detallada pues ahí el número lo vamos a repetir la matrícula ya entonces a partir de mañana a qué hora abierta de las ocho y media de la mañana a las nueve y media de la mañana e igual si la persona está interesada solo me llama y así nos ponemos de acuerdo y entre lunes y jueves de la semana estamos siempre este pendiente de las matrículas correcto pues y para quienes ahí pues también quieren pedir el número aquí se lo vamos a dar en la radio ochenta y dos veintisiete doble cero diez ahí es verdad así es es claro número claro correcto entonces igual ahí está el whatsapp se pueden comunicar por whatsapp gracias ivania ismania gracias y pues esperamos que te vaya bien éxito en la escuela entonces salud para la gente que ahí está con nosotros continuamos en la revista y hay que animarse entonces a las nuevas disciplinas al nuevo deporte hay que hacer siempre hemos recomendado por acá en la revista verdad el deporte sobre todo así que hay que animarse adelante